Hola, soy Erika Vidal. Quería desear mucha suerte al programa Penalti sobre el Barça. Pues ya estamos de vuelta aquí en la tertulia del Penalti. Vamos hoy contra reloj. No vamos a poder poner las video-respuestas. Pedimos disculpas a nuestros espectadores que nos han enviado video-respuestas para la pregunta del día, porque tenemos en la mesa cuatro toros muy difíciles de lidiar hoy. Así que vamos contra reloj. Ni tarjetas ni nada. Cecilia Martínez, rápidamente. Bueno, sí, recordamos que de momento tiene tarjeta amarilla a Kim Molins, porque en el vocabulario se... Bueno, y al tío Faja se la ha sacado Cecilia. De momento tenemos dos tarjetas amarillas en la mesa. Ninguna expulsión. Cecilia, recuérdanos primero cómo va el chut del Penalti. Al final del programa vamos a chutar un Penalti. ¿Cómo va ahora mismo en Twitter? ¿A quién están votando? El duelo está entre el tío Faja y Kim Molins. Tío Faja y Kim Molins, de momento, favoritos para tirar ese Penalti. Rápidamente, la pregunta que hemos hecho en las redes a los espectadores. Si repescarían a Neymar para el Barça. Y la verdad que hay bastante cariño por Neymar. Me han sorprendido las respuestas. Pepe Paco, dice que parece tenerlo claro. Afirma que está harto de toys, hartos del ego del brasileño, pero que es un mega crack. Pero aunque le parece muy buen futbolista, confía 100% en Dembélé. Le espera que vuelva. Santa Catalina dice que Neymar es un gran jugador, pero que se acabó su ciclo y que su actitud no son favorables para jugar en el Barça. Alexander dice que jamás repescaría a Neymar, porque es un traidor y ambicioso. Quiso ser el más grande y ahora se ha dado cuenta de que en el Barça podría haberlo sido. Manuel Gómez lo tiene muy claro. Dice que lo repescaría cuando Messi y CR7 ya no estén, porque será el futuro del fútbol. A mí me ha sorprendido realmente porque el resultado está un 60% que no lo repescaría ni un 40% que sí. Cuando yo pensé que el 99% dirían que no queremos mercenarios de este tipo después de lo que ha pasado. Y curiosamente el 40% dice que sí, que repescaría a Neymar, aunque ya saben ustedes que Twitter es un mundo paralelo que no se parece nada a la realidad. Tanto tampoco podemos hacerle mucho caso en este sentido. Quim Molins, quiero ir contigo porque, bueno, de hecho te lo quería preguntar nada más presentarte y mira, estamos acabando el programa. Me habéis descolocado todos los temas hoy. El tema del comunicado que habéis hecho al FC Barcelona desde la plataforma Uncrip Balen. Explícanos rápidamente qué le estáis pidiendo al club, por favor. Bueno, resultas de los encarcelamientos de las 10 personas, de los Jordi Cuchar, Jordi Sánchez y del vicepresidente Junqueras y los siete consellers, es una situación muy delicada en que creemos que la democracia se ha pisoteado de mala manera por parte del Estado y de la justicia. Entonces, el Barça hizo un comunicado que encontramos, está bien hacer un comunicado, pero encontramos que era tibio porque aparte debía hacer alguna acción. Más que, además de decir que ha de haber justicia, yo creo que has de pedir libertad y has de pedir con alguna acción visual. Uncrip Balen lo que pidió, la primera, pedimos que hasta que no se liberen a estas 10 personas encarceladas por motivos políticos, el Barça debería jugar con la equipación de la señera. Hasta que no se encarcela. Primera petición, que el Barça juegue todos los partidos, en casa y fuera, con la señera. Con la camiseta de la señera, hasta que no sean liberados. Esto visualmente es muy potente, están encarcelados por defender unas ideas a las cuales votamos. Y la segunda acción que pedimos al club, porque ya lo vimos en el Palau y en el Camp Nou unos partidos antes, respecto a Jordi Cuchar y a Jordi Sánchez, que prohibieron las pancartas en apoyo a los representantes de ANCI y de Omnium. Ahora, cuando se ve que hay, además, el vicepresidente Isset Cunsellers, que no se vete la entrada de pancartas que pidan la libertad para estas personas. Y lo pedimos porque se hace visual. El Barça siempre está, como dice, como el propio Bartomeu declara, al lado de las instituciones. Y en este caso las instituciones han estado pisoteadas ilegalmente. Porque los juristas dicen que el 155, para lo que sea utilizado, no se puede utilizar. O sea, el 155 no puede suplir a un parlamento escogido democráticamente y este parlamento es el que votó al presidente de la Generalitat. Y el 155 no puede pasar por encima de esto, por mucho, y esto está explicado por juristas. Y nosotros queremos que se puedan entrar pancartas pidiendo la libertad de los presos políticos. Javi, tío Faja, ¿qué te parece este tema? ¿Estás de acuerdo? A mí fatal. Yo es que abandonaría la liga directamente. Y hombre, o sea, que el Barcelona esté compitiendo en su liga, o sea, es un insulto. Es un insulto. O sea, estamos manteniendo el circo de un estado que pega a nuestra gente. Más drástico. Claro, que pega. No, no se trata de drástico. Se trata de no ser subnormal, claro, no ser gilipuerta. O sea, nos aporrean. Javi, que tienes amarilla. Que tienes amarilla, Javi. Que tienes amarilla. El FC Barcelona es, bueno, su masa social. De hecho, Ale, el Barcelona, cuando nos aporrearon vilmente, no se ha dignado ni a saber si entre los aporreados había, aunque fuera, un solo socio. Ni se ha dignado. Entonces, nosotros que estamos manteniendo este circo, en gran parte, porque si el Barcelona se retira de este burdel, las televisiones, como mucho, llegarían a darle a los clubes 200 o 300 euros, no le darían más. Entonces, nosotros que estamos, en gran parte, manteniendo este burdel, que sigamos manteniéndolo como si no hubiera pasado nada, lo veo repugnante. O sea, yo, vamos, me gustaría… Javi, pero entre las víctimas habrían también pericos, habrían de todos los equipos. Sí, sí, perfecto. O sea, no vamos a… Los pericos a lo mejor han hecho peor que el Barça. Perfecto, perfecto. Pero que yo sería partidario de no alimentar, o sea, de yo no participar en un circo que tiene montado un estado opresor. Javi, entiendo, Javi, entonces, que tú… Pero, Ángel, 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 Ángel. Bueno, pensaré volver, claro, pensaré volver. Si lo que quieres es que nos retiremos. No, pero es que yo, si de mí fuera, el Barcelona abandona la competición. Ya la hubiera abandonado, ya no por esto, ya la hubiera abandonado. ¿Y dónde jugamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Dónde jugamos? ¿Decamos la petanca? ¿Cómo dónde jugamos? ¿Pero lo dices en serio, de verdad que lo dices en serio? Sí, ¿dónde quieres ir a jugar? O sea, tú te piensas que no iban a salir la Premier, se iban a hacer mixtos. Sí, pero y de momento esta temporada, ¿qué hacemos? Esta temporada le regalamos ya de antemano a Lecheristán todas las competiciones. O sea, mira, entre el… Dicen que el fútbol es un espectáculo, ¿no? Dicen que el fútbol es un espectáculo. Entre el espectáculo y la dignidad le dan por saco el espectáculo, así te lo digo. Entonces, que sigamos alimentando esto como si no hubiera pasado nada… Ángel, Ángel, ¿qué opinas? Yo creo sinceramente que este argumento… No se está perfecto. Creo que tu argumento es muy romántico, pero que a la práctica no se puede llevar. Pero bueno, vamos a ver, Ángel Losa, qué opinas. Yo creo que eso, lo que estás hablando, es que no te lo crees ni tú mismo. Porque además, nunca… O sea, a ver si es verdad lo que dices, lo demuestras… Y hacéis una campaña de verdad en las redes sociales… Como está con las redes sociales y la campaña… Yo llevo cinco años en la cadena SER diciendo… Está asesinada con la campaña. Bueno, pues como sea. Ya, pero es que si yo llevo cinco años en la cadena SER diciendo que tenemos que abandonar este puticlub… Y ver quién te sigue… Ya está, pero… Bueno, pues me sigue mucha gente, tú. Pues me sigue. Lo que pasa es que yo, cuando yo sea presidente del Barcelona… Consulta en el Nou Camp… No te preocupes… Referéndum en el Nou Camp… Oye, que cuando… Quiere usted seguir… Cuando yo sea presidente del Barcelona, que no queda mucho, lo primero que vamos a hacer… ¿Quién no vota en su vida? Es abandonar el burdel de esta liga. Ya está. Pero porque es así, porque esta liga es un burdel. Y lo es desde el momento que estamos compitiendo con un equipo, entre comillas, grande… Que tuvo la desfachatez de fichar a un árbitro en activo. ¿Vale? El único equipo… ¿Cómo nada de nada? Mejía Dávila. ¿Cómo nada? Mejía Dávila, el Real Madrid, lo fichó en activo. Y no contento con eso, hace cuatro días que le pregunté yo en directo, en la cadena SER, a Lituralde, me dijo… Tuvo que asentir, porque lo sabía yo por otra persona… Que el Real Madrid le vetó de pitar la final de la Copa del Rey. ¿Lo saben eso? No lo saben yo. En el Nou Camp… El problema es que les da igual. En el Nou Camp… A ver si tengo que… Cuando yo sea presidente, lo primero que vamos a hacer es abandonar… Todo… Competición… Mentira… Mentira… Y la liga española… No te atreves… El olor… O sea, vamos a ver… Chicos… Uy, 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 uy… Expulsados al sofá, por favor… No es Casemiro, eh. Ángel Loza, expulsados también, por favor… Al sofá los dos, es la única manera de callarlos. Sí, por favor… Los dos expulsados, no podéis volver a hablar, porque es que no acabamos el programa. Es evidente que Ángel Loza lo que pretende es que nosotros mismos nos inmolemos y así no parlo. No, no, no… No puedes hablar a Ángel, estás expulsado. Lo siento, pero no puedes hablar. En paréntesis… No, estás expulsado. En paréntesis… Porque, además, nunca me he alegrado tanto como hoy de haber puesto al madridista tan lejos del tío Faja. Porque, imagínense, señores, que lo hubiese puesto al lado. Si lo hubiese puesto al lado, la expulsión es el minuto 5. Mira, ahí es donde os tenéis que ir los dos. Al sofá. Ahí es donde os tenéis que ir los dos. Al sofá. Pero bueno, os vamos a… Lo vamos a perdonar porque estamos sin tiempo. Simplemente, Fernando Tarrío, ¿qué opinas sobre este tema? Y nos vamos a publicidad y al chute del penalti. Opino que el Barça no se tiene por qué ir de la liga española. Es uno de los clubes fundacionales del que ganó la primera liga y de… Pero sobre lo que ha dicho Kim Molins, el comunicado de jugar con la señera, de permitir las pancartas… Pues… no estoy de acuerdo con él. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo. También será porque yo soy un socio culé, que no soy nacido en Cataluña, yo soy gallego… Es cuestión de democracia, no es cuestión de… Sí, no, lo entiendo, por eso lo respeto. Es cuestión de democracia. Lo respeto y entiendo por qué lo podéis hacer. Y mira, si la mayoría de los socios quieren, como no puede ser de otra manera, pues adelante, ¿no? Pero yo, en mi caso, creo que no hay que ser tan extremista. Y me remito a lo que estaba diciendo hace un momento el madridista, ¿no? Ángel Losa. Ángel, Ángel Losa. Es lo que quieren ellos, es lo que quieren. O sea, esas palabras de hacer un referéndum, a ver si os vais a otro sitio y tal… Pero si ellos no votan, si vos no votan nunca. Sí, pero lo que quieren es que se hagan el cano para perjudicar al Barça. Lo sé porque… Estás equivocado. ¿Tú sabes lo que sería para ellos una liga sin el Barça? Pero al contrario… No, no, una ruina, una ruina. Claro, ganarle… Pero escuchadme… Al contrario que nosotros… David, ¿qué parte de estas expulsados no has entendido? Los expulsados no pueden hablar. Le invitaremos otro día, de verdad. Los expulsados no pueden hablar. Una cosa muy importante. Al contrario que vosotros… Yo soy culé… Mira, más culé… No he conocido a nadie más culé. Lo que pasa es que… Al contrario que vosotros… Al contrario que vosotros… ¡Qué modesto! No, pero es verdad. No he conocido a nadie más culé que yo, aunque seguro que existe. Pero… Al contrario que vosotros he vivido el barcelonismo y ser culé fuera de Cataluña. Ajá. Y lo he vivido viviendo, no de viaje ni de vacaciones. Y sé lo que es y sé cómo piensa el madridista medio. No todos, pero… Y sé lo que es… Ellos están deseando que nos dividamos y que tengamos precisamente esos problemas. Pero problemas de ellos, no… Fernando Tarrio, Kim Molins, ha sido un auténtico placer. Nos vamos al chute del penalti unos minutos de publicidad. Agradeceros vuestra presencia. Gracias. Lleváis… Pues cada uno tenéis vuestra parte de razón, pero yo… Yo más. Personalmente, quiero decir que hay que respetar también, porque no solo el FC Barcelona vive de sus socios, sino que hay que respetar a los 350 millones de aficionados que tenemos en el mundo… Y hay chocos que no son catalanes también. Y probablemente, como decía Fernando Tarrio, pues no están de acuerdo con esta postura. O sea, que es un tema bastante complejo. O sea, que yo creo que el club lo está haciendo y llevándolo lo mejor que puede. Publicidad y volvemos con el chute del penalti. ¡Gracias!